Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Ahí vamos a la cocina. A ver, si metemos mano, no creo que qué hace. ¿Eh? Ya vamos a por mes de lanta, niña, blanquito. Buenos días. Aquí te la vamos a ponerse mano a la cocinita. Y están los conejitos, los conejitos. Yo lo he visto con aceite de cualquiera, ¿eh? Yo he visto con aceite de oliva. Le voy a echar cebolla y ajo. Qué arte más grande. Teresa, usted no entiende la vida sin el trabajo. No, yo no. Yo es que lo que más me gusta es trabajar. Y me está en mi cocina todo el día. Mira qué delirio tengo. Yo aprendí ahí siempre mirando lo que mi madre guisaba. Me guisaba conejo, guisaba pollo, guisaba hacía matanza. ¿Namá, cómo lo lleva? Bueno, estupendo. ¿Veis una manita? Bueno, eso es. Pero lo que mueve yo, ¿no? Lo mueve tú y yo voy a poner otra para el conejo. Mira qué pollo de campo. ¿Cómo la pinta? Esto es carne, esto. Esta carne no es como, mira, colorada, pero es porque esta carne es carne buena. Que comen grano. Mira, yo mataba a los cochinos. ¿Usted mismo mataba a los cochinos? Yo los mataba. Yo los mataba. Yo me he quitado de matar a un cochinos y venirme a tener un hijo. Yo me he quitado porque las reúnas aquí todas y todas me ayudan. Y estoy muy contenta. Está muy contenta porque tiene casi todas sus hijas hoy en la cocina. Casi todas, hija. Todas las hembras con las cuatro. Mira, nos ayudan. Carolina, vaya madre que tenéis. Sí, fantástica, increíble porque la fuerza que tiene y las ganas de seguir viva porque esto le da a ella vida. El pollo con tomate lo hace riquísimo. Antes de ayer vinieron. Antes de ayer vinieron cazados, que le hizo dos pollo con tomate. Y dice, tenemos que volver más veces porque esto está riquísimo. Mamá, ¿tú quieres que yo siga haciendo los conejitos? ¿Tú te descansa un poquito? Conejos de campo. Que yo que hacer, mi conejo que no los veo yo no los he visto en mi casa. Tienen que ser revisados por mi vista. Y no los quiero conejos de nadie. Dame un chuchillo, nena. Esta foto me la hice yo cuando tenía a mi niño nueve meses. Esta eres tú, qué guapa. ¿Cuántos años tenía? hoy tenía para 22 ida a 22 años me enamoré de época de bienes que nunca un coronel pero se llama el soldado porque venía del soldado por eso le puse a la venta por eso se llama la venta el soldado nos fuimos de viaje novia a la feria de villa el 18 de agosto de abril que me trae aquí un regalito que me dieron a mí porque me lo dieron que orgullo medalla al mérito en el trabajo que me falta veras y digo ay dios mío esto para ti para mí todo me lo han dado a mí pero no lo merecemos los dos a ver si dios quiere que dios le dé al ser un cataluque y le concedan otra igual que está usted es de mía hija ojalá que duremos tanto como tú y como tú de bien no la medalla sino como ella bien de salud y de la cabeza que la tiene es estupenda ya lo dije antes